¿Por qué llevas aquí a Rudolf Hess? Joder, lo llevo en el brazo porque en la piedra no me gustaba. Y claro, tenía que ir rellenando todo. ¿Pero qué significa que representa él para ti? Rudolf Hess es el lugarteniente de Adolf Hitler. Sí, pero ¿por qué le llevas aquí? Porque este tío ha estado en el movimiento desde que se creó, en el nacionalsocialismo, ha sido la mano derecha de Adolf Hitler y ha sido una de las personas más importantes. Se llevó 46 años en la cárcel. ¿Estás orgulloso? Por supuesto. Por supuesto. ¿Y esto? Soldados de las SS. Están perfectos, ¿eh? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas con esto aquí? ¿Con esto? ¿Cuánto lo hiciste? Esto es hace poco. ¿Esto qué es? Unos basticachas. Y luego ya la brava extra. Eres el mejor del mundo. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Os gustan a todos? Eso es un poco una seña de identidad. Y los tuyos, Alberto, que no lo sé. Pues yo creo que no lo sé ya. Y soy un hombre, no tiene que coger y decir, ay, yo me siento chica, no sé qué. ¿Qué me estás contando? Eso es un tío que está zumbado, que quiere llamar la atención y como ahora eso está bien visto, como ahora eso está bien visto, todo el mundo, que si maricón, que si trabelos, que si... Que le den tratamiento como enfermedad, como tal, como enfermedad que es. Tú conoces a una mujer y luego tiene una tranca así de larga. A ver qué pasaría. Camaradas, hoy, cerca de aquí, unos energúmenos se están manifestando para que nos hayan retirado nuestros derechos fundamentales. Nuestro derecho a la manifestación. Sabemos quiénes son. La extrema izquierda. Esos que no aportan nada. Esos que solamente aportan odio y rencor. Y camaradas, ¿sabéis por qué están muy nerviosos? ¿Sabéis por qué la extrema izquierda está atemorizada? Porque realmente nos tiene mucho miedo. Porque saben que si nosotros estamos unidos por encima de partidos y de siglas, nuestra unidad les hará retroceder hasta las alcantarillas que es de donde proceden. Lo que sí os pido es que por encima de partidos y por encima de siglas, día a día luchemos en la calle por España. Camaradas, ¡arriba España! ¡Arriba! ¡Arriba España! 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 La producción de los que se han venido aquí entre los grupos antifascistas y, por supuesto, los antidisturbios. Puede haber hasta diez fútboles de policías que estarían custodiando en estos momentos la plaza de Tirso de Molina. La situación es bastante tensa. Nos han pedido que nos retiremos de esta zona. Tienen que ir a la rampa. Vale, vale, sí, nos vamos. Nos vamos, nos vamos. Nos vamos. No pasa nada. ¡Vale, vale, Larisa! ¡Vamos! ¡Larisa, cállate! ¡Esto parece una mierda! ¡Esto parece una mierda! ¡No puedo salir a la calle! ¡Eh! ¡Mirafil un pali! ¿Y yo qué culpa tengo para que vengan y me cremen el coche? ¡Esto es tolerancia! ¡Vale, dale! ¡Me cago en la puta de hora! ¡Vale, vamos! ¡Vale! ¡Me cago en la puta de hora! ¡No es posible! ¡No es posible! Han puesto un coche para impedir que el segundo camión de bomberos accediera. Esta es la respuesta a las manifestaciones de los fachas, de los intransidentes. As sentiso, el acceso a este atlaborado, a 5 miliona dólares. Si, vaya que pase, vaya que Macías era increíble, Parece que están empezando a incendiar algunos coches, algunos vehículos de circulación. Hay algunos que hay apartados en las calles de los jóvenes, así que algunos medios de comunicación se tienen, y la policía, pudiendo acercarse a esa zona, para ver qué es lo que ocurre. La verdad es que se usa respirar. Me acaba de mirar, ya es lacrimógeno. Y se complica de hecho luego la situación, si al menos en los coches, porque hay peligro de destrucción. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Estamos en uno de los últimos piquetes. Están aquí los antidisturbios. Esta parece que es la frontera. La calle hacia allá ya no está controlada. Hemos venido ante el temor de que hubiera algún herido y estamos viendo ahora qué pasa. Están alarmados ante el aumento de la presencia de grupos neonazis en todo el corredor de Lenares. Gracias por quedar conmigo. Sé que no es de mucho gusto vuestro hablar con los medios de comunicación. ¿Por qué? Principalmente por miedo. ¿A quién? ¿Miedo a quién? Llego a la empresaria fascista. El problema es, nosotros vamos solos y ellos siempre van en grupo. Entonces, ellos no van a tener problemas de que un antifascista les pega una paliza. Nosotros sí podemos tener problemas con que un grupo de fascistas pegue la paliza a un antifascista. ¿Cuál es la filosofía antifascista? A ver, defendemos al barrio obrero, a los inmigrantes. Pero mucha gente equipara a los antifascistas y a los nazis. Dicen, no, si es que son dos extremos que llegan a tocarse porque también utilizan la violencia. Yo le he oído mucho. Eso es lo que me gusta la gente. Es que si tú pegas a un nazi, eres como un nazi. O sea, pero lo que no puedes permitir es que te peguen a ti. A los chavales jóvenes, a los neonazis de 16, 17 años, antes de sacarles a pegar a alguien, los preparan, les enseñan a pegarse. Yo he escuchado que también hay una cacería del nazi. Nosotros lo que hacemos es autodefensa. Ir a agredir a esa gente que agrede a inmigrantes, que agrede a chavales, que agrede a gays, de todo. Me parece que lo necesitan. Lo que no se puede hacer es simplemente pasar de ello. Esto es una cosa que se le quita a uno cuando deja de ser joven. No, es eso, es lo que dicen. Esto es una época que pasas con 16, 18, 20, 25 años como mucho, que luego ya cuando te pones a trabajar, cuando tienes una familia, no. Cuando ves que te pones a trabajar, que el gilipollas del empresario te está diciendo que no puedes ir así vestido, dices, me voy a vestir normal. Ahora, las manifestaciones antifascistas yo creo que nos acaban. ¿Cómo ve la sociedad? Porque hay un poco mala prensa, mala fama. Nos ve como analfabetos, como violentos, como maleducados, vagos, efectivamente. A ver, ¿estas botas qué? ¿Tienen metal? Son de punta de acero. ¿En la sudadera qué llevas? Es un texto bastante reivindicativo también.